¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Axel. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Qué difícil. Pregunta. La primera pregunta. Abre. Es descortés. Yo sé que es descortés. En esta época no sé, pero sé que es descortés porque voy a abrir con el diputado y está la intendenta que es mujer. Claro, deberían ir primero las damas. Sé que no se va a ofender. Pero no, en tiempos, viste. En estos tiempos. No, una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad, visto cómo está planteado el tema, de encontrar un punto de convergencia en torno al anuncio de Unión Europea-Mercosur? ¿Hay alguna posibilidad? Yo estoy seguro. Porque, a ver, se planteó, planteado en tono festivo, se criticó en tono de tragedia. Digo, a ver, ¿hay posibilidad de encontrar algún punto de coincidencia? Mirá, siendo ministro yo, durante el gobierno anterior, llevamos adelante una negociación para buscar un tratado de integración con la Unión Europea. Porque creemos, creo, y es más, estoy convencido de que la integración económica en el mundo es una palanca del desarrollo. Lo que pasa es que en esas negociaciones, esas negociaciones se trabaron porque la oferta de la Unión Europea no satisfacía lo que necesitaba el Mercosur. Básicamente nos ofrecía muy poco en términos de carne, nos pedía mucho en términos de apertura indiscriminada de algunos sectores que son muy importantes para la integración del Mercosur y, razonablemente, todos los opinadores de esto dijeron que es insuficiente y es malo para el Mercosur. Ahora, el gobierno actual de Brasil y el gobierno de Argentina van a negociar desde ese punto, se supone que para conseguir algo mejor. No, consiguieron algo mucho peor. En todos los rubros, peor. Más apertura. Y para la provincia de Buenos Aires, para poner el tema, que es el lugar donde está más concentrada la industria automotriz, va a ser una tragedia esto. Entonces, yo creo que el contenido general... No es mucho la palabra tragedia. De ninguna manera. ¿No? No, no. Bueno, hoy hay una tragedia industrial. A ver, ¿cuánto cayó la producción? ¿Tienen idea de la producción de autos desde 2015? Sí, sí, sí. 48%. 50%, sí, en torno al 50%. Perdón, ¿eso es tragedia o no? Sí, sí. Un desastre absoluto. No, o te agrego una cosa más. Este año, en lo que va del año de enero a mayo de este año, el 51% de caída de patentamientos de vehículos nuevos. Entonces, es un rubro que está muy afectado y que el 69%, como decía Axel, se produce en la provincia de Buenos Aires. De las 12 terminales más importantes que tiene la producción automotriz, están siete instaladas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros conocemos Zárate Campana, por supuesto Esteban Echeverría, perdón, tenemos también en Matanza, en 3 de febrero. Bueno, nos compartimos en toda la provincia. Por eso digo, no es una exageración. Para darle un marco, digo. No, ¿cuál es el punto de encuentro? Estamos de acuerdo. Claro. El punto de encuentro es, está bien negociar con la Unión Europea, pero como ha pasado con este gobierno, en este caso, cerca de las elecciones, claramente con una intención electoral y ante cambio de autoridades acá, y en Europa también, con lo cual le dejan al gobierno siguiente, afinar esto, que los aprueben los parlamentos, sin haberlo consultado en los parlamentos, con lo cual, tal vez podríamos haber dado esta opinión para que no parezca, pero no nos consultaron nunca. Y eso que yo, en la Comisión de Industria, lo cité, vinieron, vinieron a la Comisión de Mercosur los funcionarios, y no comentaron nada de esto que estaban haciendo. La información era toda extraoficial. Lo guardaron para que no se supiera, porque la verdad es que lo que consiguieron es muy malo, negociaron mal, y el peligro es que no le sirve al campo, porque no le sirve, porque es menos de lo que esperaban. Puede haber algún sector, pero al pequeño productor agropecuario, esto no le va a beneficiar, porque son cuotas muy pequeñas, mucho más pequeñas que las últimas que se habían rechazado, y al sector industrial, que es un sector que es la provincia de Buenos Aires, bueno, matanza, la intendenta se la pasa tratando de rescatar a las empresas de su distrito, de las tasas de interés imposibles de pagar, de, obviamente, los problemas que hay con la demanda, obviamente, de las tarifas en dólares. O sea, que lo que quiero decir, y voy a dar mi opinión, porque todavía hay que conocer la letra chica, lo rechazaron en Francia, lo están rechazando en Irlanda, y ellos son los beneficiarios. Entonces, me parece que ha sido... Bueno, por eso, digo, lo que hay es una formulación que cada país la tiene que analizar y que aprobar. Y son todos los países del mercado de suelo, que son pocos, pero todos los países del gobierno europeo. Ahí tenés. Entonces, ¿qué están festejando? Entonces, ¿qué están festejando? ¿Y qué hacen campaña con esto? Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, que no hay nada para festejar. Tampoco me parece que hay que llevar las cosas a decir que estamos frente a una catástrofe. Es un acuerdo. Me parece que hay que intentar encontrar un punto medio, ¿no? A mí me gusta, pero lo único que digo de esto es, si vos ves a Trump, presidente de Estados Unidos, no de Argentina, con las dificultades que tiene históricamente, estructuralmente, la industria argentina, de un país periférico. ¿Trump qué hace con su industria? Específicamente con su industria. La cuida. ¿Te gusta Trump? Mirá, hay cosas de la política de Trump que a mí me parece que están bien encaminadas. No me gustan los modos, y hay otras partes de su política que no me gustan para nada. Ahora, la defensa que hace él del trabajo y la producción de Estados Unidos, me parece que, de otro modo, y además es la principal potencia mundial, ¿qué le dice? Perdón, estamos hablando de la economía más abierta del mundo contra una economía que es súper cerrada como en la Argentina. Es que no es así, no es así. Me parece que, si vos mirás lo que pasó con el Mercosur... Y que aparte emite dólares, no pesos. Bueno, pero con más razón, tiene muchas más ventajas, y sin embargo, la defensa que asume Trump de la industria, no para felicitarlo a Trump ni para hablar del paquete Trump, digo, para explicarle a los argentinos lo que está pasando en el mundo. No hay ningún país en el mundo que esté entregando su trabajo y su producción en el marco de la situación internacional. Una sola excepción que yo veo, muy clara, la de Macri. Ha pasado desde el primer día, quería entrar al Tratado de Libre Comercio del Pacífico, a la Alianza del Pacífico. Quería sí o sí firmar este acuerdo, ha ido bajando las pretensiones para perjuicio de la Argentina. ¿Se puede negociar? Se puede negociar. ¿Es bueno? Es bueno. Si haces una mala negociación, el resultado es malo. Eso es lo que estamos marcando. Ahora, hay sectores de la industria argentina que todo el mundo sabe que son vulnerables. Y eso implica que... Bueno, también es cierto que hay un plazo muy largo hasta que... No, 10 años en estos acuerdos no es muy largo, ¿eh? Es más, todo lo que era... Para mi vida es muchísimo. Bueno... Es claro que en un acuerdo de este tipo alguno va a ganar y otro va a perder. Bueno, perdimos nosotros. ¿Qué vamos a festejar? No, no, no sé si todos nosotros perdimos. Ojalá me da la impresión... Me da la impresión... Sí, pero por ejemplo con lo de la Carmen. Eran 400.000 toneladas lo que pedía el Mercosur, de común acuerdo. En 2006 se cae el acuerdo porque ofrecían solo 100.000. ¿Sabés cuánto firma Macri ahora? 76.000. Porque firma 99.000, que además fue como un detallecito para decir, hicimos lo que quisimos. Conozco algún frigorífico que está enojado. Pero, ¿cómo no van a...? Entonces, el campo está enojado, la industria está enojada, todos tenemos problemas y esto no lo resuelve. Entonces yo digo, está bien un acuerdo si resuelve algún problema. Se crea más problemas de los que tenemos. Pero quiero decir, todavía tenemos que ver la letra chica. Lo que pasa es, lo que hoy sabemos es muy malo y seguro, seguro el gobierno quiere hacer un acto de campaña con esto, como hizo con el G20. ¿Cuánto duró? Un relámpago y se acabó porque no nos llevamos nada bueno. Está bien esas cosas, pero si no te llevas nada bueno para los tuyos, que es un poco lo que me parece que... Tanto Vidal... Además, la verdad que son más reflejos políticos que impacto real sobre la opinión pública. Estas cosas resultan lejanas. No, pero se crea un tema de los beneficios sobre... En el medio de tantos problemas que hay, de, bueno, ahora con el frío uno no quiere ponerse sensiblero, pero la verdad que hay situaciones muy dramáticas que están pasando, las conocemos todos, estaban hablando ustedes, no es que le querramos tirar, por eso soy prolijo con esto, pero la verdad que pasando eso, estar festejando, me parece que es un intento muy grande de correr la agenda hacia un lugar que además nos lleva a un encerrón. Mucha política, pero... No, sí, sobre todo eso, ¿no? Digo, tapar las realidades, digo que... A ver, que el dólar haya bajado un poco, que los mercados se hagan... El que está en el gobierno siempre hace eso. Usted tiene experiencia, intendenta. No, no, a ver... O intenta hacerlo. No, como intendenta uno intenta ocuparse de lo cotidiano y de lo que pasa todos los días. Creo que no alcanza con crear un clima de sensación de que todo empieza a estabilizarse cuando de enero a junio vivimos un desastre de hoy y basta ir al supermercado todos los días. Yo hoy hablaba con una vecina cuando salimos con Alicia y Alicia me decía, ya no me puedo comprar el yogur bebible que me gusta tomar todas las mañanas porque realmente sale 70, 80 pesos y esta es la realidad cotidiana de todos los días. Y empieza, bueno, voy a cambiar el yogur bebible por la leche, pero también hay otras situaciones complejas donde las familias empiezan a dejar la prepaga, donde las familias empiezan a cambiar a los chicos de la escuela privada a una escuela tal vez privada más barata. Y yo quiero acotar algo. Hay realidades muy duras además en nuestros distritos como La Matanza, pero como todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y del país. Concretamente esto de lo que sucedió en River, hoy se empezó a replicar y se empezó a replicar en varios lugares de La Matanza. La Universidad Nacional de La Matanza está abriendo las puertas para que la gente vaya a dormir. Lo que pasa es que ha sido feroz el cambio de clima, la gripe y los chicos están con una epidemia terrible. Digo, hoy me contaban que en una sala de jardín de 30 chiquitos de 3 años, 22 están enfermos. Estas situaciones, digo, se agravan cuando no hay buena nutrición, comienza el frío, cuando tenemos situaciones muy complejas y cuando además hay hambre. Estas situaciones son muy complejas y son las que estamos cotidianamente todos los días solucionando y poniendo fondos. Por eso digo, pensar que la solución va a ser el acuerdo con la Unión Europea, que va a venir a solucionarlos en la vida diaria y lo que nos está sucediendo, no. Bueno, no, pero la pobreza no empezó ayer ni empezó con María Eugenia. No, pero se agudizó, se agudizó muchísimo. A ver, los niveles que tenemos, perdón Axel, pero los niveles que tenemos, sobre todo en la franja adolescente, es decir, estamos hablando de que más del 52% de los chicos de 13 a 18 años están por debajo de la pobreza. ¿Y sabe dónde lo vemos, Daniel? Lo vemos concretamente en los chicos que se nos desmayan por falta de alimento cuando van a hacer educación física, cuando están estudiando. Piensen que en la provincia de Buenos Aires... Perdón, ¿era mejor Scioli que Vidal? Miren, concretamente no es una cuestión de ser mejores o peores, sino las políticas que implementamos. Cuando una mujer, una mamá, se olvida de la educación o de las escuelas. Digo, ¿dónde está la sensibilidad y dónde está la capacidad? Porque... Ya usted dice que María Eugenia Vidal se olvidó de las escuelas. ¿Sabe qué pasa, Daniel? Mire, el año pasado explotó la famosa explosión ahí en la escuela de Moreno. A partir de ahí, los intendentes tuvimos que pagar las obras para conectar el gas, arreglar la electricidad en las escuelas y solucionar esto. En el caso de La Matanza, hubo 200 escuelas que tuve que intervenir con fondos de los vecinos de La Matanza. Y las escuelas son públicas y pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, si no hay sensibilidad para eso, ¿dónde hay sensibilidad? Perdón, ¿puedo atar un segundo de dos cosas? Sí, pero después quería hacer una pregunta referida a lo que había dicho María. Porque ustedes decían, bueno, lo del Mercosur, Unión Europea, bueno, es malo el acuerdo, o hay que ver, o no sé. Bueno, lo que un poco a mí me parece que ocurre es una especie de impostura que tiene que ver con que... Por un lado se tapa una realidad, como dice Vero, pero por otro lado se tapa algo peor, que es que problemas viejos, problemas agravados, problemas nuevos, con estas cosas, el gobierno, de alguna manera, por decirlo así, zafa de su papel, que es tratar de solucionar los problemas. Están en otra, están en otro capítulo. La gente tiene problemas en la provincia de Buenos Aires, en el interior próspero de la provincia de Buenos Aires, que no tenía. No llega a fin de mes, no puede pagar la factura, pierde el empleo, pierde el laburo. El otro día estábamos ahí, Vero, en el interior de la provincia, justamente, y una señora, que osquera, no quiero mencionar ni dónde, porque ella pidió que no la mencionara. Pero la señora, como que era, dice, tengo el kiosco, no era votante nuestro, tengo el kiosco hace 45 años. Pasé todas. Esta es la peor. Kiosco almacencito también, ¿no? Sí, almacencito. Esta es la peor. Entonces yo digo, ¿qué es lo que uno le pediría a Vidal, a la gobernadora, que tanto dijo, que los iba a cuidar? Bueno, que los cuide. Entonces, están hablando de Unión Europea-Mercosur, la gente tiene problemas de hambre, bajan cortinas todos los días, las fábricas paradas, esto que vos decís, 50% automotriz, afecta a todo el mundo pyme, a la producción agropecuaria, y lo que uno espera del gobierno de Vidal es que en lugar de estar cuidando a los Macri, para que gane la elección, esté cuidando a los bonaerenses, y eso es lo que no pasa. Me parece que ese es el fenómeno. Hablamos de la Unión Europea-Mercosur, si quieren hablamos, pero mientras ocupate de que no cierre un comercio más, pues nada más la gente... Quería hablar de un punto que habló Magario. Y hay un montón de instrumentos, además. Sí, sí, quería hablar de un punto que habló Magario, que es esta de la estabilidad cambiaria, y referido al tema de la estabilidad del dólar, y a un concepto que tuvo Alberto Fernández, el candidato de ustedes que dijo, bueno, la verdad, yo, el CEPO no me gustó, y ahora el INDEC dice, la verdad, ya estaba conforme. Hay que volver al CEPO, que si no... Mirá, no. Lo que yo digo es que acá sí se está expresando un problema muy claro, que es un problema de la economía argentina, y Alberto lo hemos charlado mucho, y lo formula así, un problema muy claro de la economía argentina, que no es sólo la escasez de dólares de la que todos hablan, que es recurrente, que es cíclica, algo que es parte del mismo fenómeno, pero a veces empeora, que es el tema de la fuga de capitales. Desde que llegó este gobierno, tenemos fuga récord de capitales, el último mes fue 2.500 millones de dólares, el último desembolso del FMI es igual a la fuga de capitales que tuvimos en el mismo periodo, o sea, entra un dólar y se va. También fuga de capitales hubo siempre, hace mucho tiempo. Lo que digo, hay diferentes, lo que no podés hacer, vos podés tomar medidas de un tipo, de otro, lo que no podés hacer es hacerte el distraído, excepto que seas parte de ese negocio. Hoy hay una bicicleta financiera, leía uno de los diarios económicos, que no es kirchnerista, decía, bueno, estabilidad del dólar porque volvió el carry trade. Qué bueno, el carry trade es que entran dólares, vienen, se ponen a tasa de interés interna y después se van. Es mala noticia, ¿cómo vamos a estar festejando eso? Porque hay una fuga de capitales imparables, y hay diferentes medidas para hacerlo. Los países centrales, no sé si ustedes, a mí me tocó ir como ministro a Francia, ir a comprar, ir a cambiar moneda, y te piden hasta el ADN. ¿Es así o no? Te piden hasta el ADN. Ahora en la Argentina liberalizaron todo, y puede ir un tipo y cambiar. Bueno, entonces digo, tiene que haber, obviamente, uno no pretende, con ninguna medida que toma, enojarse o molestar o entorpecer la vida de un sector de la sociedad. Ahora, lo que no podés hacer es negar el problema, y menos todavía, generar sobre un problema, fuga de capitales, salida masiva, un problema peor, que es el endeudamiento. ¿Qué ha hecho este gobierno? Y es lo que decía Alberto. Está bien. Digo, dicho esto, que está bien, digo, también es cierto, la pregunta de Daniel tenía dos partes. Bueno, ahora sabemos lo que pasa, sabemos cuánto pobreza hay, sabemos que hay un INDEC que da cifras, que pueden no gustar, pero son cifras. ¿A ustedes eso les parece bien o no? Las cifras tienen que ser creíbles, sin duda. Lo que a mí sí me parece... Pero son creíbles las que conocemos. Están discutidas también, pero supongamos... Bueno, está bien. Está bien, pero la cifra de China, la cifra de Estados Unidos, hay discusión siempre, dejémoslo de lado. Lo que sí me parece importante es no dejar de ver que las cifras que se están publicando son peores que cualquier cifra que tomaban los privados sobre nuestro gobierno. Sin discutir cuál era bueno o cuál era mala. Si vos tomás la cifra de inflación, que era toda la discusión, tomás la inflación que medía Macri, el último mes en el que yo fui ministro, sumaba 23,8 en los últimos 12 meses. Hoy, esa misma cifra, medida por el índice de la Ciudad de Buenos Aires, que todavía la controla la misma gente, es 57 puntos. Entonces, más allá de la medición, me parece que hay un problema real. Ese es el que el gobierno no consigue. Es lo mismo. Podemos discutir 200 años sobre si la cifra estaba bien o estaba mal. Ahora te digo, ¿qué medida tomó este gobierno para mejorar la pobreza? Ninguna. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo con este gobierno, que me parece que es el problema, no que tenemos los dirigentes políticos, que podemos tirarnos de... Pero es cierto también que hay más conciencia del problema. Cuando vos sabés que en lugar de 25 tenés 32%, tenés mayor idea de la dimensión del problema que tienes. ¿Qué respondió el gobierno con el tema de...? Esa es otra discusión. Ya lo sé, pero responde Precios Cuidados, que era un programa de nuestro gobierno. ¿Para qué? Ahora, todo el programa de nuestro gobierno para ese fenómeno. No es que no se tomaban medidas para la pobreza, para la inflación, todo lo contrario, la UAH. Es más, nos acusan de haber atacado la cuestión de las condiciones de vida de los sectores medios y populares, pero básicamente de una clase media que se duplicó, y ahora dicen que todo eso era una fantasía. Pero me parece que eso... Podemos estar discutiendo este tema un rato largo, o del pasado, o de las orientaciones. Yo creo que hoy lo que se ve es que el modelo de país, el proyecto de Vidal para la provincia, que es lo que a nosotros no incluye ni el trabajo, ni la producción, son palabras que ni mencionan. Con la educación ha encarado una especie de guerra santa con los docentes, con las maestras y maestros, que en un momento les dijo mafia, a los maestros y maestras de la provincia de Buenos Aires, que cuando era candidata decía que tenían que cobrar 40 mil pesos. ¿A los maestros o a los dirigentes? No, se refirió a ella, a todos los que estaban en conflicto, que eran topo... Hubo medida como convocar voluntarios para cubrir a los docentes en el momento de paro. Y no a los sindicalistas. Es una locura, no podemos dejar a nuestros hijos bajo las manos de un voluntariado. Eso es una locura. Pero más cuando quiso pagar... Terminaron la paritaria nacional, pero cuando quiso pagar más o menos la inflación, porque está muy por atrás de la inflación, 200% lleva este gobierno, muy por atrás los maestros y maestras, perdieron mucho, pero cuando les reconoció un poco, estaban dando clase. Ahora, ¿cómo explican...? Porque, digo, si yo soy de Suecia, vengo y los escucho, digo, es una dirigente que está destruida. Ahora, ¿es una dirigente que mantiene la mejor imagen nacional de toda la clase dirigente? Y lo que sucede con María Eugenia Vidal, sobre todo, porque es la gobernadora de Macri, como decimos nosotros. ¿Por qué la gobernadora de Macri? Porque realmente ha aplicado las mismas políticas de Macri en la provincia de Buenos Aires, ha copiado el mismo modelo y parece que el único que las ejerce es Macri. No, no, está sucediendo lo mismo en la provincia y esto está disimulado, está tapado, esto no se conoce, pero la gente lo sabe. A ver. Bueno, está bien. Lo vivimos, porque lo vivimos cotidianamente. A la hora de votar se verifica. Y lo vivimos cotidianamente. Realmente, cuando Macri aumentó las tarifas en la Nación, María Eugenia Vidal aumentó las tarifas en la provincia de Buenos Aires y firmó el mismo aumento. Entonces, la réplica de las cuestiones son exactamente las mismas. Cuando se firmó el famoso pacto fiscal. El famoso pacto fiscal que empieza Macri, lo pone en juego, ¿quién es la promotora de este pacto fiscal? Y es María Eugenia Vidal, que nos trajo, por ende, a la provincia de Buenos Aires, que perdiéramos un montón de inversiones y la posibilidad de un montón de inversiones. O, por ejemplo, que congeláramos los sueldos de todos los estatales. Pero, además, lo que decía Axel, es muy real. Hoy se cierran. En La Matanza han bajado promedio de consumo las ventas de los comercios. Estamos hoy en el 52% de baja de ventas. Y los rubros más importantes que han dejado de bajar, 49, 48 y 50%, carne, verdura y almacén. Esto es grave. Y digo, no hay medidas para esto. María Eugenia Vidal no se ocupa ni de los comercios, ni de las pymes que cierran, ni de nada. Hoy se está pagando un plato de comida en un comedor escolar, 25 pesos. ¿Saben cuánto se paga en la ciudad de Buenos Aires? 100 pesos. Así que quiere decir que a los chicos de la provincia los vamos a nutrir cuatro veces menos que en la ciudad de Buenos Aires. Estas son las cosas que están desfasadas, que no se conocen, que pareciera que María Eugenia Vidal fuera realmente una mujer con capacidad, una política que lleva adelante la provincia de Buenos Aires bien. Y la verdad es que no es así. La realidad no es así. Ahora, Kicillof, ¿cómo se hace campaña contra esta María Eugenia Vidal que podrá ser acusada de muchas cosas, pero no de corrupción? Bueno, no es el caso de Kicillof, pero que viene de un gobierno que tiene, bueno, funcionarios presos y no con denuncias, con procesos de corrupción, digamos, por causa de corrupción. Bueno. Fundamentalmente, a ver, no. María Eugenia Vidal, nosotros estamos en una campaña para gobernar la provincia de Buenos Aires. Que esto es lo más importante y lo vamos a hacer con propuestas, con propuestas distintas. Lo que decía Axel, esto de nosotros queremos reactivar la industria y el consumo. Porque es el motor. Hay que reactivar aquellos rubros que se han caído tanto y que generan trabajo y que le devuelvan trabajo en general. Y hay que pensar de una buena vez que estas cuestiones no tienen que ver con hombres y mujeres, sino tienen que ver con la capacidad y la honestidad que tiene cada uno para desarrollar y llevar adelante estos proyectos. Axel es un hombre que ha tenido la capacidad de ser ministro de Economía en momentos de la Argentina difíciles porque veníamos de una crisis mundial importante que venía afectando no solo a la Argentina sino al mundo entero. Y nosotros, junto a la capacidad que tenemos del territorio, de conocer todos los días, de trabajar, de haber dado respuesta y dar respuesta permanentemente a la educación, a la salud, a las cosas cotidianas de todos los días, aquel que no puede comer y aquel que necesita que la tarifa le bajen y sea bajada porque no la puede pagar. De esta manera es que vamos a ir. Le hago dos preguntas en una. ¿Usted cree que hay precios políticos realmente y que Cristina es víctima de una persecución? Mirá, yo creo que hay una manipulación de la justicia. No tengo dudas de lo que viene diciendo Alberto hace mucho tiempo. Me parece que... A ver, si vamos a encarar el tema de la corrupción, estamos absolutamente nosotros de acuerdo en que aquel que haya cometido un acto de corrupción tenga todos sus derechos cubiertos, se pueda defender, se lo prueben, debe pagar por eso. Ahora, si vamos a usar la justicia para hacer política, porque hoy los funcionarios de Macri tenemos el correo Vidal con los aportantes de Estrucho, robo de identidad para aportes de campaña. Ahora, yo no quiero estar tirándoles a ellos el tema de corrupción, ellos a nosotros, pero es que no se puede estar de esta manera me parece que es un eje con el que el gobierno consigue un poco lo que vos decías de Vidal, no hablar de los problemas que tiene la gente. Obviamente que... La corrupción es un problema. Bueno, pero el tema... Son nada serio. Sí, pero de este gobierno, lo que yo digo es que de este gobierno tiene una lista enorme de causas y lo hemos visto al presidente, cuando hay una causa, decir personalmente que hay que remover un juez. Hay manipulación de la justicia... Yo lo que digo es... Y hay que... Entonces, no, porque para mí esto es grave de la siguiente manera. Si vamos a buscar que no haya hechos de corrupción, hay que investigar en serio. No, no, está bien. Y esto que está pasando, yo no lo veo así. Sinceramente, hay muchos jueces que no lo veo así, sorteos judiciales que no se cumple la ley de la SAR. Y yo entiendo que es una preocupación de todos. Sí, claro. La de este gobierno, la del que viene, la de todos los gobiernos. Ahora, la verdad que de esta manera no conseguimos solucionar el tema. Yo creo que conseguimos sembrar una desconfianza enorme en cómo se está haciendo las cosas. Sí, el Poder Judicial viene sospechado hace mucho tiempo. Bueno, pero justamente... Incluso del gobierno de ustedes. Pero justamente... A lo que me refiero es, uno se pregunta a veces con el tema de los presos políticos, las persecuciones, digo, y lo personalizan ustedes como lo podría personalizar en Alberto Fernández. ¿Por qué a otros sí y a ustedes no? Porque ustedes no tienen... Tendrán denuncias seguramente por la función pública. Sí, sí. Se presta para eso. Pero hay montones de funcionarios, hay montones de funcionarios que no están sospechados. No, no, no. Está bien, yo estoy hablando puntualmente en este caso, pero hay muchos que están... Algunos presos y otros procesados. Yo creo que lo que ha habido, particularmente, además lo digo con toda certeza, sobre Cristina es una persecución política enorme, inmensa, que no permite investigar porque ha tratado de mostrar pruebas y los jueces ni siquiera la... Yo estoy en una de esas causas. Yo estoy en la de dólar futuro. En la de dólar futuro. No es una... Estoy elevado a juicio oral. No es una causa de corrupción, pero estoy junto con Cristina. Ahora, lo que puedo decir es que nadie entiende ni de qué nos acusan. Nadie entiende. Yo les pido a ustedes, que son periodistas, explíquenme de qué nos acusan. ¿Por el dólar futuro? Sí. No, no, no. Me parece que es una causa absolutamente menor. Entonces, ¿cómo explicamos? Absolutamente menor. ¿Cómo explicamos que un exfuncionario del gobierno anterior que manejaba un montón de recursos y una presidenta de un gobierno esté hoy procesada? Bueno, Macri llega a la presidencia procesado, pero... Bueno, ahí tenés la manipulación de la justicia. Yo lo que quiero decir y la doble vara. Entonces... El mismo juez que juzga a Cristina declaró sin fundamento en el enriquecimiento ilícito a dos de sus secretarios en el 2008. Pero bueno, es ahí donde tenemos el gran problema. Por eso no podemos estar tirándonos con esto. Lo que a uno le gustaría es poder confiar que cuando se investigue un hecho vaya a hacer una investigación que cumple la regla de la investigación, que no se la modifican todo el tiempo, que no hay manipulación de jueces, que no hay selección de jueces y que no hay cuestiones políticas que estén en el medio. Porque si no, no se puede avanzar y lo que se siembra es una sospecha sobre todo el mundo, que además ahora implica empresarios importantísimos en la Argentina, donde son cosas que bueno, que si uno las temo políticamente pueden servir mucho en el corto plazo, para el sistema en su conjunto son malas. Y además, por eso yo lo decía así y tal vez entendió mal, yo no digo que no sea un problema, es un problema la corrupción, claro que lo es, pero no se resuelve de esta manera. Ahora lo que digo, mientras tanto, no se puede hablar de cómo está viviendo la gente y cómo se lo solucionamos. Y ahí creo que como Macri está muy flojito y Vidal está muy flojita como gobernadora de la provincia en proporcionar soluciones, en ayudar a la gente con lo que sufre y si tienen en esto han encontrado un instrumento para nunca tener responsabilidad de nada, me parece que ahí hay una de las respuestas a lo que vos decías. Axel, una de las cosas que tiene el país es que hay un juicio ahora por YPF de 3.000 millones de dólares, que hay que pagar 3.000 millones de dólares. No, 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 hay un juicio. Hay un juicio, bueno, podría el país tener que pagar 3.000 millones de dólares. ¿Estatizaría de nuevo YPF? Mirá, fue una ley, votaba mayoritariamente por el Congreso, votaba por todas las fuerzas políticas esa decisión con esta forma de recuperar YPF menos una que eran poquitos diputados entonces que era la fuerza Mauricio Macri. Paradójicamente lo único que tienen para mostrar Macri como un éxito de su gestión es Vaca Muerta y Vaca Muerta es resultado indudable de haber recuperado YPF porque además yo que en ese momento hablé con los funcionarios de YPF en aquel entonces de Repsol no pensaban en hacer nada, estaban viendo un negocio más o menos inmobiliario. Entonces yo lo que digo es hay un juicio de un fondo buitre no es que más o menos un fondo buitre los fondos buitres se especializan no en ganar juicios normales como cualquiera que litiga sino hacer lobby hacer propaganda cambiar las reglas para poder ganar como fue con los juicios anteriores de los buitres que eran absolutamente injustos esto también es una ridiculación es una ridiculación disparate ¿qué es lo que reclaman? si recién ahora empieza ese juicio vamos a ver ¿qué es lo que reclaman? 3.000 millones de dólares que si este juicio sigue y que es como el juicio buitre anterior pasarán años hasta ver si hay que pagarlo y si se asuma o no también se ha hecho un uso político de esta cuestión porque dicen bueno pero perdiste 3.000 millones mirá hay un juicio de los buitres no tienen razón hay que defender al país porque no tienen no tienen derecho a meterse con una con una expropiación hecha de la Argentina porque lo dice nuestra constitución y eso opinó el gobierno de Macri esa fue la defensa esto no es algo que haya pero quiero hablar de la cifra también vos fijate si el juicio va mal si los buitres consiguen de nuevo cambiar las reglas manipular y ganan un juicio que no debería estar ocurriendo en Estados Unidos en Nueva York ponele que ganan ponele o sea que esto es un contingente algo que puede pasar pero ponele que ganan 3.000 un juicio por 3.000 millones de dólares bueno ahí tenemos YPF de vaca muerta en aquel momento con este criterio que ahora reclaman 3.000 reclamaban 19.000 cuando yo dije no les vamos a pagar lo que piden se les pagó 5.000 millones de dólares no a los fondos buitres a los propietarios estos son unos que reclamarían 3.000 más ¿sabes cuánto endeudó la provincia Vidal? estaríamos en 8.000 en aquel momento eran 10.000 pero si ganan estaríamos cerca si ganan si pero si ganan un juicio y en el medio tenemos que no hay que hacer cola en las estaciones de servicio que funciona vaca muerta que hoy tenemos toda una industria funcionando que no existía gracias a esa decisión o sea hay un resultado después podemos discutir si 5.000 8.000 es caro o barato pero fue una decisión que tiene resultados y que de hecho es lo único que tiene para mostrar Macri ¿cuánto endeudó la provincia Vidal en dólares? que va a haber que pagar en las gestiones que vienen 4.400 o sea que es este juicio y medio esos dólares si están no es un contingente no es que vamos a ver son deuda eso hay que pagarlo Vidal la señora gobernadora hay que pagarlo en los 4 próximos años y mirá esos 4.400 hemos pagado muchas cosas que no debemos pero lo que quiero decir eso lo debemos en serio y nadie sabe dónde están te voy a explicar no porque esté denunciando o estemos denunciando acá con Verónica pero la verdad con 4.400 millones de dólares hay para hacer de todo en la provincia y no se ha hecho entonces yo creo que esto de usar YPF porque yo venía lo veníamos charlando con Verónica desde que se empezó a hablar de nuestra candidatura y va a pasar más todavía entre la cuestión de los trolls entre la cuestión del manejo de las redes de las falsas noticias de la manipulación judicial el lofear que se yo nos van a tirar de todo para que estemos discutiendo si 3.000 millones yo digo vamos a lo concreto endeudaron la provincia muchísimo más que eso intenta entrar nadie que está en esta pelea es solamente una vista está claro somos adultos pero queremos ser una propuesta para la provincia claro eso es lo que queremos hablar queremos una provincia distinta y hablando de estas cosas con otra mirada y con soluciones concretas para la gente y en un país que se reactive así que solo necesitamos también que Alberto y Cristina estén dando vuelta este desastre que han hecho de salarios cada vez más a la baja una clase media destruida tarifas dolarizadas tasas de interés más altas del mundo y que recuperamos un poquito la armonía de convivencia obviamente es una etapa para eso la decisión de Alberto como candidato me parece que ha sido muy sabia por eso también porque Alberto es un hombre que todo el mundo conoce con una capacidad de diálogo muy especial con una capacidad de juntar voluntad dirigente el otro día estuvimos intendentes que hasta hace poco estábamos distanciados pero que somos de la misma corriente política y de la misma tradición la verdad que para nosotros algunos dicen unidad está que duela lo que nosotros decíamos no lo que duele en realidad es estar dividido lo que pensamos lo mismo con matices pero lo mismo gracias a todos por estar muchas gracias muy amables nosotros vamos con bolitos gracias hasta luego gracias muchas gracias muchas gracias gracias gracias